A 16 años de lanzamiento de la película protagonizada por Diego Luna y Gael García, se presentó Itumama también como parte de las actividades del XV Festival Internacional de Cine de Morelia. Es como cumplir un ciclo. Cuando hicimos la película, no existía el Festival de Morelia, y pues todos los que hicimos la película nos sentimos muy a gusto aquí como en casa, y que 16 años después se pueda presentar de esta manera, me encanta, con la presencia de Diego y de Marco Antonio. Ojalá se hubiera quedado Gael, no pudo, no pudo, qué lástima. Ojalá hubiera estado también mi hermano para completar, pero todos estamos trabajando en friega, y pues la verdad es casi un milagro que el festival haya logrado que vinieran al menos estos dos. El guionista de la cinta, Carlos Cuarón, mencionó cómo fue que eligieron el tema, Si no te hubiera sido, que forma parte del soundtrack y del cual su intérprete, Marco Antonio Solís, estuvo presente. La verdad es que fue una sugerencia de Maya Godet, la esposa de Daniel Jiménez Cacho, a mi hermano Alfonso, y cuando los dos oímos la canción, porque no la conocíamos, así, o sea, de oír los primeros tres acordes, ya sabíamos que no podía ser otra. O sea, ninguna otra canción podía haber hecho lo que la canción de Marco Antonio hizo, No hay nada más difícil que vivir sin ti. Finalmente, Diego Luna fue reconocido con la entrega de una butaca en su honor. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex. Está buenísimo. Te la recomiendo para ver y tu mamá también.